Vamos a tener dos expositoras. La primera expositora es la doctora Adriana Troyo. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología y el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. Los aportes de la doctora Troyo incluyen investigaciones relacionadas con la entomología médica, especialmente en enfermedades de importancia en salud pública, transmitidas por insectos como dengue y enfermedad de chagas. La otra expositora es del Ministerio de Salud. Es la doctora Marietta Trejos, que es especialista en salud pública y epidemiología desde 1980 y ha estado ligada al Ministerio de Salud y desde el 2008 dirige el área de vigilancia de la salud del Ministerio. La primera parte de la exposición va a estar a cargo de la doctora Adriana Troyo Rodríguez, del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales. Es sobre dengue y chikungunya. Una introducción para el conocimiento de qué son los agentes etiológicos y cómo se transmiten. Entonces, doña Adriana. Buenas tardes. Mejor no voy a tocar esto. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, los que han podido estar aquí, aquí aguantando un poquito el calor, ¿verdad?, de estos días. Como les mencionó el doctor, yo les voy a hacer una introducción acerca de lo que son el virus dengue, el virus chikungunya y la enfermedad que producen, así como la transmisión. De hecho, vamos a hablar sobre los virus, haciendo una comparación entre los dos, la infección, las enfermedades, la transmisión, los vectores y cómo una pincelada de la prevención y control, porque para eso vendrá la doctora Trejos a ampliar esa parte. Bueno, en cuanto al dengue, la mayoría de las personas estamos, pues, bastante informados en cuanto a qué es la enfermedad o cómo se da. Pero siempre es importante retraer un poco, o retotraer un poco la información. Resulta que el dengue es un virus que se aisló, como virus como tal, desde 1943. Entonces, no es un virus de los últimos 20 o 30 años. De hecho, se habían visto brotes, epidemias importantes desde hace mil años. O sea, el virus es un virus relativamente viejo. Cuando hablo de virus, yo espero que la mayoría estén de acuerdo en que el virus es muy diferente, por ejemplo, a lo que son bacterias. ¿Verdad? Bacterias o protozoarios, como el caso de la malaria. La malaria es un protozoario, el dengue es un virus. Bueno, tenemos entonces con dengue más de 100 países afectados alrededor del mundo. En Costa Rica tuvimos casos desde 1993. Entonces, para nosotros sí es un poquito más reciente. El dengue es el virus que causa más enfermedad y muerte que cualquier otro arbovirus, cualquier otro virus transmitido por insectos, por artrópodos. Si lo comparamos con el chikungunya, que es otro virus, lo comparamos con otros como las encefalitis equinas, el virus del Nilo, todos estos son virus transmitidos por artrópodos, insectos, como los mosquitos. Y el dengue es el más importante de todos. De hecho, se dice que hay unas 2.500 millones de personas alrededor del mundo en riesgo de contraer dengue. Y hay de 50 a 100 millones de casos al año, a nivel mundial, con entre 12 y 24.000 muertes por año. Entonces, en términos de muertes, también el dengue es muy importante por la cantidad de muertes que provoca. Nada más para mostrarles un poquito que el año pasado, pues tuvimos un año muy importante con respecto a dengue. Se presentó un récord histórico en términos de casos de dengue para nuestro país. Y pues fue una emergencia realmente a nivel de ministerio, a nivel de caja, a nivel de todas las autoridades de salud y a nivel, pues, de toda la población. Comparándolo entonces con chikungunya, les pongo por aquí, que en realidad chikungunya tampoco es un virus completamente nuevo. El aislamiento de chikungunya se dio primero en 1953. Pero se conocen o se asume que habían casos más o menos desde el siglo XVIII. Desde ese momento y a partir de ahí, pues, siempre se han dado epidemias en otras partes del mundo. Epidemias principalmente en África, en India y en lo que son las islas del sudeste asiático. Por ahí, en el 2004, empezó unas epidemias importantes en África que en el 2005 se ampliaron a toda esa región y resulta que se dieron unos brotes posterior a eso en unas regiones que son colonias o parte de territorio europeo. De hecho, hubo pequeños brotes en Francia y en Italia. Entonces, ya con eso, lo que es el mundo desarrollado dijo aquí tenemos un problema, ¿verdad?, con este virus. Antes del año 2000, estamos hablando de más de 50 años, que esa era una enfermedad que no se estudiaba mucho, no se le daba mucha importancia, no se le daba mucha pelota. ¿Por qué? Porque en realidad estaba en África, en India y entonces, pues, para el resto del mundo desarrollado, que son los que los investigan, no era importante. A partir de esta epidemia, en el 2005, entonces empezó a ser importante, especialmente en lo que son los territorios franceses. Y ahí sí empezaron a darse investigaciones. Entonces, en términos de nuestro conocimiento acerca del virus, es un conocimiento que sí es bastante reciente. Los estudios que se hacen para ver qué está haciendo, cómo se hace la enfermedad, qué es lo que está realmente pasando, son relativamente nuevos. En el 2013, tenemos entonces los primeros casos que se dan ahora del lado nuestro, en el Caribe, específicamente en la isla de San Martín, donde en este momento se tienen aproximadamente 508 mil casos sospechosos de chikungunya. Esto es sólo en el continente americano. O sea, medio millón de casos ya. Y de estos casos, hay cerca de 300 mil que son sólo en República Dominicana. Imagínense ustedes, sólo un país, con cerca de 300 mil casos. Y República Dominicana no tenía chikungunya en enero. Y estamos a mitad de años. De a mitad de años apenas. De a mitad de año, perdón, apenas. En lo que es América Central, hay casos reportados con un brote relativamente importante en El Salvador. Ya está cerquita. En Costa Rica hay un caso reportado. Y hay varios casos importados, que también han sido reportados. Y en Panamá también hay supuestamente un caso reportado. Entonces, eso es lo que tiene la OPS. Y la doctora Trejo se eventualmente podrá ampliarles un poquito más el detalle. ¿Qué podemos decir sobre los virus? Primero, que son virus diferentes. Eso que al principio se habló, que es que viene un nuevo tipo de dengue. No, señores, no es un nuevo tipo de dengue. Es otro virus completamente diferente. Para mostrarles eso, resulta que el dengue viene de una familia que se llama Flaviviridae, que es un flavivirus. Donde están otros virus, como el virus del Nilo, del Nilo Occidental, que también hubo un poquito de boom el año pasado, de hace unos años, y ahorita todavía. Ahí está la fiebre amarilla también. El virus de la fiebre amarilla. Todos estos están dentro de esa familia. O sea, son más cercanos al dengue. Son diferentes. El chikungunya es un togaviridae, un alfavirus. O sea, ni siquiera son familia. Son virus completamente diferentes. Así como que si el sarampión, la rubiola y la varicela son diferentes, así el dengue y el chikungunya son diferentes. En el grupo del chikungunya están otros, como Mayaro, que está en América, aquí en Costa Rica no se ha detectado. Está oñón y otras encefalites equinas. ¿Qué tenemos del dengue? Sabemos que hay cuatro serotipos. Entonces, en dengue en realidad son cuatro virus que son cercanos, pero son diferentes entre sí también. Hay un quinto, pero por lo menos en nuestra región no tenemos, siguen siendo cuatro. Dengue uno, dengue dos, dengue tres, dengue cuatro. En chikungunya solo hay uno. Solo hay un serotipo. Hay diferentes genotipos o linajes, o sea, diferentes grupos. Entonces, se habla de que hay un grupo en el este y centro y el sur de África, hay un grupo como asiático y hay uno en el oeste de África. O sea, son tres grupos diferentes, pero se comportan como un serotipo. Las nuevas epidemias, a mediados del 2000, se determinó como un linaje derivado del primero, del este centro y sur de África, que está en el océano Índico y Asia. O sea, básicamente tenemos esos linajes. Pero, a diferencia de dengue, cuando uno se infecta con el virus chikungunya, con cualquiera de esos, recibe una, bueno, crea una inmunidad. O sea, la persona que se enferma con chikungunya, que se recupera, va a quedar inmune, protegido, contra nuevas infecciones. Eso en el caso de dengue, no ocurre del todo de esa forma. Con dengue, uno se infecta de un serotipo y si queda inmune, eso es lo que se dice, contra ese mismo serotipo. Pero como son cuatro, entonces me puede dar los otros tres. Y cuando puede dar uno de los otros tres, la probabilidad de que haya manifestaciones severas es mayor. Entonces, ahí puede haber un problema con la severidad y las manifestaciones hemorrágicas de dengue. En este caso. En el caso de chikungunya no. ¿Cómo se da la infección? Bueno, resulta que dengue va a infectar las células en piel, entonces, a través de un mosquito. Entonces, el zancudo llega y pica. Si el zancudo tiene ese virus, entonces el zancudo lo puede transmitir. El virus se infecta a células que están cerca de la piel y luego se disemina alrededor del cuerpo. El dengue va a afectar principalmente células que se llaman macrófagos o monocitos. El chikungunya ingresa de la misma forma, pero las células que va a infectar dentro del cuerpo son diferentes. Imagínense. No es ni lo mismo. Son células principalmente, bueno, epitelio, endotelio, pero también fibroblastos. O sea, son otro tipo de células. Vean que son virus diferentes, células diferentes dentro del cuerpo que afecta. Entonces, aunque algunos síntomas van a ser similares, que ahora vamos a ver, en realidad esos síntomas se dan por una reacción del cuerpo, pero la infección de las células como tal por el virus es diferente. O sea, están afectando sitios diferentes en los órganos. Ambos van a destruir esas células que infectan. El virus ingresa a las células, el virus se multiplica dentro de células y termina matándolas. Entonces, ahí empiezan a darse los problemas, ¿verdad? En el dengue vamos a tener pacientes o personas que cuando están enfermos, la cantidad de virus que tienen en la sangre, si el virus está multiplicándose adentro, pues es lógico que tengamos virus en la sangre. Entonces, la cantidad de virus anda por ahí de 10 a la 2 a 10 a la 7 en un mililitro de sangre. Eso significa, 10 a la 2 significa un 1 con 2 ceros, o sea, 10 por 10. En el caso de 10 a la 7, serían 7 ceros seguidos. Entonces, son muchos virus. Pero, en lo que es virus como tal, no se considera que es demasiado alto. O sea, es un nivel relativamente intermedio, a veces puede ser muy bajo. El cuerpo humano controla ese virus más o menos unos 3 a 6 días después de la infección. En el caso de chikungunya, la viremia, que es ese virus en sangre, va a ser mucho más alta. Por lo general, anda entre 10 a la 6, a 10 a la 9 y puede llegar hasta 10 a la 12. O sea, la cantidad de virus que tiene la persona es mucho mayor. Y la inmunidad de la persona controla ese virus más o menos entre 4 y 12 días después de la infección. Entonces, ese virus ya no se encuentra en la sangre. Puede ser 7 u 8 días después, pero puede ser hasta 12. En el caso de dengue, normalmente, después de una semana o menos, ya no hay virus. La incubación del dengue, que quiere decir cuántos días pasan antes de que la persona empiece a enfermarse, cuando una vez que el mosquito lo pica, transmite el virus y se dan unos días antes de que uno empiece a sentirse mal. En el dengue, ese periodo, más o menos, es de unos 4 a 10 días. En el chikungunya, por lo general, va de 3 a 7 días, pero puede ser tan corto como un día o tan largo como 12 días. En algunos casos, hasta más. Pero, por lo general, anda por ahí alrededor de menos de una semana en el caso de chikungunya. En el dengue, tenemos una cuestión interesante en los casos, que resulta que la gran mayoría de los casos son asintomáticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que no presentan una enfermedad evidente. Entonces, las personas o no se dan cuenta que tienen la infección porque no les da fiebre, no sienten nada, no se presentan al centro de salud o la enfermedad es muy, muy baja. O sea, es una fiebre que pasa y no se presenta como el dengue de dolores, de que la persona tiene que ir al hospital y ese tipo de cosas, no. Entonces, eso significa que hay una... Hay muchos casos que no se ven en una población porque están por debajo de lo que se presenta la enfermedad importante como tal. Y cuando sí se da la enfermedad, dura más o menos de dos a siete días con fiebre, malestar, dolor muscular, también dolor de articulaciones, dolor de cabeza, detrás de los ojos, hay una erupción. Eso es como lo clásico, o lo que se llama el dengue clásico, fiebre dengue. En algunos casos puede haber manifestaciones hemorrágicas. Entonces, hay sangrado de encías, por ejemplo, o hay ciertos como moretones, petequias que se pueden dar. Bajan las células blancas, no hay una leucopenia en la sangre y además pueden bajar las plaquetas. Las plaquetas se encargan de coagular sangre. Entonces, las plaquetas en el caso de dengue también se ven disminuidas. En el caso de chikungunya, a diferencia de dengue, la gran mayoría de casos son clínicos. Hay enfermedad. Entonces, solo entre un 5 o 30% más, lo más de casos son los que no se ven, que no hay síntomas. En la mayoría sí hay. Hay una enfermedad que se presenta. En el caso de la fiebre chikungunya, puede durar de uno a diez días. Y ahí va a tener algunas cosas similares, como fiebre. Entonces, en ambos casos tenemos fiebre, tenemos un malestar. Pero la fiebre chikungunya se caracteriza por un dolor más dirigido a las articulaciones. Y articulaciones principalmente en las extremidades, que son distales. Entonces, en los dedos, en las muñecas, en las manos, las rodillas, los codos, esas y específicamente articulaciones. No tanto en músculo, como en el caso de dengue. Dolor de cabeza es menos común en el caso de chikungunya. Tampoco se da ese dolor detrás de los ojos, que se siente la gente con dengue. Entonces, eso tampoco se da tanto. Puede haber una disminución de plaquetas, pero esto no es tan común y no bajan tanto. Entonces, esas son cosas que realmente diferencian chikungunya de dengue. Una cosa importante es que en el caso de dengue tenemos las manifestaciones hemorrágicas que son severas y que eventualmente ya un dengue hemorrágico o dengue severo puede llevar al choque y a la muerte. En el caso de chikungunya, las manifestaciones severas son muy poco frecuentes. Lo que sí se da es que los dolores de las articulaciones pueden mantenerse durante bastante tiempo. Pueden ser dos meses, tres meses, en una etapa que se llama subaguda o en una etapa crónica, que hay un porcentaje entonces de estos casos que puede ser del 5 o el 15% de todos los casos que presentan todavía dolores y problemas en las articulaciones después de dos años de la infección. Entonces, vean ustedes que aunque el chikungunya no puede que no mate, el chikungunya va a dejar personas incapacitadas que van a estar teniendo que asistir y ser atendidos en los sistemas de salud durante mucho tiempo. Esto va a generar eventualmente en unas personas, pues puede generar problemas como depresión, problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque es una fiebre que las personas sienten que no se acaba, nunca. No se les quita. Pasa una semana, pasa un mes, pasan 15 días y no se les quita. Van donde el médico y el médico que les va a decir bueno, tal vez se le quita de unos tres meses y tal vez no. Y después de un año tal vez dice bueno, vamos a ver si se le quita. Pero, o sea, ni siquiera el médico va a saber cuándo se le van a quitar esos dolores a esa persona. Y eso es muy frustrante. En lo que es el dengue severo, la parte hemorrágica, sabemos que, bueno, hay condiciones como la infección previa con otro serotipo que va a ser un factor de riesgo importante para que se dé esa severidad, la parte hemorrágica. Y hay otros factores como serotipo, y hay otras enfermedades ahí. O sea, ya otras enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión, como obesidad. O sea, otras enfermedades como tal de la persona y lo que es el sistema inmune, cómo reacciona cada uno. En el caso de chikungunya, esa parte crónica de la enfermedad se ha asociado con edad avanzada. O sea, ya personas mayores de 60 años son más propensos a que queden con estos dolores durante varios meses o hasta años. Además, personas que ya tienen problemas articulares previos. Entonces, si alguien ha tenido alguna quebradura o alguna lesión en alguna articulación, en algún hueso, ahí puede quedar entonces ese dolor que se mantiene un poco más de tiempo. O personas que ya de por sí sufren de artritis o de algunos otros problemas como fibromialgia, que estas personas parece que también son más propensos a que se mantenga la enfermedad durante más tiempo. También el asunto de las otras enfermedades de fondo. Entonces, aquí también las personas se ven más afectadas si tienen ya otras enfermedades. Esa enfermedad severa en chikungunya es poco común como severidad, como que puede causar muerte, por ejemplo. Se ha visto, pero es muy poco. Hasta el momento, en lo que es el Caribe, solo hay unos 32 casos reportados de muertes comparados con el dengue, que cuando hay cantidades de casos, la cantidad de muertes es importante. En el caso de chikungunya no es tanto. La enfermedad severa, cuando se da, se da por problemas en hígado, que muchas veces responde más bien a que la gente empieza a tomar medicamentos a lo loco porque están frustrados de que no se les quita el dolor. Entonces, van a afectar eventualmente otros órganos como el hígado. Entonces, hay problemas de corazón que también se dan, sistema nervioso y eventualmente puede darse la muerte. Pero, como les digo, esto es mucho menos común que en el caso de dengue, cuando son severos. Sin embargo, en chikungunya sí hay una población que es muy importante para que se den una enfermedad muy severa, que es a los recién nacidos. Y a los recién nacidos de madres con chikungunya. En el momento que ocurre el parto, si la madre está enferma en ese momento, el chikungunya se le va a transmitir al bebé. Y a la hora de nacer, entonces este bebé va a empezar a desarrollar la enfermedad. Y en estos casos, sí, hay una alta mortalidad. Se infecta especialmente el sistema nervioso. Y entonces hay problemas muy importantes en estos neonatos que eventualmente habría que cuidar si vamos a estar en esta situación. Para recalcarles ahí, nada más que, además, como en nuestro país, pues tenemos dengue, ya lo tenemos. Se han visto casos de co-infecciones. O sea, de personas que en un momento, pues, se enferman y resulta que se enfermaron de los dos virus al mismo tiempo. Entonces, esto se presenta y se da. Eventualmente tendremos que ver en nuestro medio cómo se presentan esos pacientes. Pero en otros países donde circulan ambos virus se ha visto que se puede dar y de hecho se presentan. Entonces, ahí podemos tener problemas con los síntomas. Si el chikungunya daba dolor más de articulaciones, si el dengue daba dolor retroorbital, pues tal vez una persona que tiene los dos vamos a tener las dos cosas. Tras de que le duele la cabeza, tiene dolor retroorbital, va a tener dolores de articulaciones. Entonces, el diagnóstico, pues, se vuelve más complicado. Por lo general, eso sí hay que pensar primero en dengue, porque es el que puede ser más severo y puede ser mortal. Entonces, en términos de tratamiento de pacientes, se sigue más bien el protocolo de dengue. No sé si pueden ver en las pantallas. Habían unas fotografías que tenía de lo que son las articulaciones y problemas que se han visto en pacientes en América, específicamente en República Dominicana. Y, de hecho, chikungunya tiene ese... De eso se refiere el nombre. El nombre proviene de qué? Aquel que se encorva, o que tiende a encorvarse por el dolor que tienen las articulaciones. Un cuadrito que les traía en términos de comparación en cuál se da más y cuál se da menos, para que tampoco pensemos que es que da exactamente igual, no necesariamente. Y ahí los médicos tienen que estar muy claros en ver esas diferencias específicas. Por ejemplo, les hablaba yo de lo que son dolores de músculo, que se dan mucho menos en chikungunya y más en dengue. Los dolores articulares en dengue puede que se den, pero puede que no. En chikungunya es una de las claves en los dolores de articulaciones. Dolor de cabeza en dengue es más como detrás de los ojos, retroorbital. En chikungunya se da dolor de cabeza también, pero no retroorbital de esa forma. ¿Qué más? Por ejemplo, manifestaciones hemorrágicas. En chikungunya eso no se presenta de esa forma. En el caso de dengue sí. Ya les había dicho de las plaquetas que bajan en dengue, en chikungunya no tanto. Entonces esas son cosas que nos van a ayudar. ¿Cómo se transmiten? Bueno, en ambos casos son transmitidos por mosquitos o zancudos, como los conocemos nosotros. El dengue tiene un ciclo que se conoce entre primates y mosquitos, que es un ciclo selvático, pero eso solo se conoce en África. Por eso es que nosotros de este lado del mundo hablamos siempre de que la transmisión es humano-mosquito. Humano. O sea, siempre se mantiene en lo que son los mosquitos y los humanos. De hecho, ese ciclo, aún en África, con los primates de allá, selvático, no se asocia con epidemias que se dan en las poblaciones humanas. Simplemente se quedó ahí en la parte selvática. También hay transmisión por transfusiones, por madre e hijo y por trasplantes. En el caso de chikungunya, también hay un ciclo con primates en África. Pero en este caso, sí se ha visto que hay brotes de la parte selvática que pasan a ser brotes en humanos y eventualmente, pues, epidemias. Entonces, sí se ha visto que hay una mayor conexión entre ambos ciclos. es interesante que el virus de la chikungunya tiene una tasa de ataque del 50% o mayor. Esto quiere decir que de una población la mitad o más de la mitad de la gente se va a enfermar cuando se da. Son brotes o epidemias que se dan explosivas. La transmisión de chikungunya, pongámoslo así, es como más fácil que la dengue todavía. Imagínense ustedes, si nosotros con el problema de dengue que tenemos, chikungunya es más fácil de que se transmite. También hay, en el caso de chikungunya, por transfusiones, por madre e hijo, también se puede transmitir y en el caso de trasplantes también. ¿Qué tenemos en términos de vectores? De vectores, el principal vector de dengue es el Aedes aegypti, en el que nosotros hemos escuchado pues siempre, miren los criaderos de Aedes aegypti que es el que transmite dengue. En el caso de chikungunya también es Aedes aegypti. Entonces, el vector principal es el mismo. Hay otro vector en chikungunya que es el Aedes albopictus. Es como un hermano de la Aedes aegypti. Entonces, en chikungunya Aedes albopictus también transmite el virus y lo transmite bien. Es un buen vector. En el caso de dengue, Aedes albopictus puede transmitirlo, pero es un mal vector. Entonces, él no se considera importante y de hecho, en América y en nuestro país, Aedes aegypti es el que mantiene las epidemias, los brotes. Es prácticamente ese. ¿Qué va a pasar con Aedes albopictus en América? No se conoce bien. Tenemos que estar alertas. Este Aedes albopictus está en todo el país también como Aedes aegypti. Pero parece que los ciclos que están dando las epidemias están asociando a Aedes aegypti también. Entonces, parece que va a tener un comportamiento muy similar a lo que es el dengue porque es el mismo vector, es el más importante. ¿Qué pasa con los primates en América? No sabemos. No sabemos porque nunca ha estado aquí el virus. Entonces, son cosas que tenemos que ver porque tenemos al albopictus que además le gusta mucho estar en la zona selvática donde están también otros primates, por lo menos en nuestro medio. En el caso de dengue se sabe que se puede transmitir el virus de un mosquito a su progenie. O sea, una hembra que ya tiene el virus puede transmitirlo a través de los ovarios a los huevos y los mosquitos que salen de ahí. En el caso de chikungunya eso todavía no ha podido ser demostrado. Parece que no hay. Parece que no lo hay. Es interesante que en mosquitos el dengue cuando un mosquito a la hora de transmitir lo que tiene que hacer es un mosquito que no tiene el virus. O sea, no todos los mosquitos van a enfermar a las personas porque si el mosquito no tiene ningún virus no va a enfermar a nadie. Te pica y nada más se hace una roncha y ya. En el caso de que el mosquito pique a una persona que tiene virus en la sangre ahí es donde adquiere el virus. El virus infecta al mosquito pero tiene que infectar diferentes células del mosquito y todo. No es tan fácil. Es una cuestión compleja y llega hasta lo que son glándulas salivales del mosquito para que pueda luego cuando pica otra persona transmitirle el virus. Ese periodo entre lo que toma desde que el mosquito adquiere el virus pica la primera persona con virus y puede volver a transmitirlo hay un periodo de días no es inmediato. En el caso de dengue ese periodo que se llama un ciclo extrínseco puede durar de 7 a 12 días o sea por lo general dura como una semana el mosquito en transmitirlo. En el caso de chikungunya por lo general dura parecido casi una semana pero se ha visto en chikungunya que la transmisión puede ser tan rápida como dos días después o tres días después. Entonces los mosquitos transmiten el virus más rápido pongámoslo así. Entonces estas son partes de las razones de por qué chikungunya es tan explosivo y se ven tantos casos al mismo tiempo y es tan fácil de transmitirse. Esos son los vectores a ese allí básicamente lo conocemos ¿verdad? En ambos casos la hembra del mosquito es la que va a transmitir el virus los machos no los machos ni siquiera pican solo las hembras. En ambos mosquitos son diurnos pican durante el día no son los que nos despiertan en la noche zumbando en los oídos. Esos son otros. En el caso de estos mosquitos principalmente pican temprano en la mañana y en la tarde o sea temprano en la mañana apenas amanece hasta que empieza ya a calentar el día y luego ya cuando se empieza a refrescar el día después de las tres o cuatro de la tarde ya donde más o menos cuando a uno le gusta estar ya afuera en los lugares donde hace calor porque a mediodía es demasiado calor entonces más o menos se comportan así los mosquitos. A ambos les gusta estar en contenedores son criaderos tipo contenedor no son charcos no son lagos no son ríos les gusta estar en algo que tenga paredes que sea un tipo de contenedor puede ser natural como los baldes las llantas los cacharros que deja uno por ahí en el patio inodoros que hemos visto nosotros ahí en los patios por todo lado y cualquier cantidad de tipo de criadero ambos mosquitos pueden estar en esos mismos criaderos pueden compartir el mismo tipo pueden ser naturales también en los árboles puede haber huecos que hacen criaderos que son perfectos de hecho a la de salvopictus les gusta mucho estar más bien en la parte más selvática está más asociado a zonas un poco más rurales que la de segypti más periurbanas y rurales y le gustan más los paisajes silvestres en la de segypti le gusta más estar adentro de la casa común en términos de prevención para ninguno de estos dos hay vacunas la forma de prevenirlo es entonces o protegiéndonos de que no nos piquen los zancudos con ropa con repelentes con cualquier sistema que se pueda hacer crear barreras entre un zancudo y una persona y la otra forma es tratando de eliminar o de minimizar los mosquitos si no hay zancudos o hay muy pocos la transmisión casi no se va a dar entonces eso nos ayuda a controlarnos como conclusión chikungunya y dengue son virus diferentes que les quede muy claro y que nadie les diga lo contrario son transmitidos por los mismos vectores los mismos mosquitos a esa de segypti principalmente en el caso de chikungunya también puede ser transmitido por albopictus y eso pues tenemos que ver a ver que va a pasar por estos lados una epidemia de chikungunya es realmente una epidemia que se da fácilmente es de una manera explosiva ¿por qué? porque uno lo ve es evidente que se presentan más casos de enfermos que en dengue si de 100 personas que les da dengue solo 40 se enferman en chikungunya de 100 personas que les da chikungunya 80 se enferman entonces vamos a ver más casos hay más virus en la sangre de las personas que tienen chikungunya que dengue es más fácil que un mosquito lo pique y se infecta el mosquito y lo pueda transmitir después además los pacientes pueden tener más días virus en la sangre ¿qué quiere decir esto? uno, dos o tres días más donde mosquitos que llegan van a infectarse y seguir transmitiéndolo además el mosquito puede transmitirlo más rápido no tiene que esperarse tanto tiempo entonces todo esto potencia la transmisión y además todos aquí en América bueno a donde no ha llegado el virus de chikungunya todos somos susceptibles o sea todos estamos susceptibles nadie está inmune y eso hace que pueda transmitirse de una manera más fácil a diferencia de dengue ¿verdad? dengue ya hay personas que pues han tenido en términos de sistema de salud tiene que haber una alerta importante vean ustedes que el año pasado en Costa Rica hubo cerca de 50 mil casos de dengue y ya se oye en las noticias que el sistema de salud estaba saturado que había hospitales donde no se podían atender los pacientes que no había donde atender tanta gente 50 mil casos vean lo que pasó en República Dominicana durante estos 7 meses 300 mil casos o sea hagan más o menos la comparación ¿verdad? entonces tal vez no pase algo así pero ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si nosotros llegamos a tener 300 mil casos 400 mil casos 500 mil casos? no necesariamente va a suceder las condiciones pueden ser muy diferentes pero bueno tenemos que ver a ver qué es lo que va a pasar y tratar de mitigarlo de alguna forma hay preguntas por responder como ¿qué pasará con los reservorios locales? ¿podrán eventualmente funcionar de reservorios o no? en el caso de los primates ¿qué pasará con las coinfecciones? vamos a tener muchas coinfecciones ¿cómo se van a presentar a esos pacientes? ¿cómo va a reaccionar el sistema de salud el diagnóstico? ¿y qué va a pasar en el caso de la salvopictus si va a poder transmitirlo o no? por el momento parece que no va a ser un vector importante pero no sabemos si eventualmente en zonas donde no haya ADS-Egipti podría ser un vector y de hecho el control de los vectores es esencial por ahí termina termina mi charla y los dejo con los siguientes muchísimas gracias no sé si alguien tendrá alguna pregunta para la doctora si no allá hay dos preguntas la pregunta es ¿por qué los mosquitos pican de día? ¿a qué se debe eso? pican de día ¿por qué los mosquitos pican de día? pues posiblemente las horas de actividad vienen desde históricamente de donde de donde se originaron los mosquitos a los Aedes a Yipti a salvopictus no son de América son importados estos mosquitos se originaron hace miles de años en en el ambiente africano entonces normalmente la periodicidad se debe a la actividad de los hospederos ¿de a quién van a picar? entonces si estos mosquitos pican primates y los primates tienen periodos donde les permiten que ellos los piquen entonces por ahí se van a desarrollar algunos otros mosquitos pican de noche a veces es simplemente una cuestión de de la actividad del hospedero y de las condiciones ambientales y de su desarrollo gracias buenas tardes yo quiero preguntarle doctora porque he escuchado que hay antivirales para la gripe o antivirales cuando son virales o antivirales para el herpes yo le quería preguntar si para estas dos enfermedades existen los antivirales y si me podría explicar cómo es que funciona el antiviral en el organismo o a nivel del virus si le para el crecimiento o más bien lo mata completamente como en el caso del antibiótico cómo es que funciona el antiviral por favor es que no lo entiendo me da mucha pena pero es que si los parlantes están hacia allá y nos cuesta mucho si lo si lo puede pegar un poquito tal vez ahí aquí sí buenas tardes yo quiero saber cómo funcionan los antivirales porque me dicen que hay antiviral para gripes virales o el herpes son distintos por supuesto que funcionan si para estas dos enfermedades funciona el antiviral y si me podría decir qué es lo que le hace el antiviral al virus si lo mata completamente o deja de reproducirse cómo funciona muchas gracias bueno específicamente sobre los antivirales tal vez la doctora Trejo les puede responder si tuviera alguna respuesta yo como tengo entendido los antivirales para lo que son dengue y chikungunya no se dan hay diferentes tipos de antivirales que actúan contra diferentes virus o diferentes familias de virus de una mejor forma entonces en caso de estas enfermedades no hay antivirales específicos que vayan a ayudar como tal el tratamiento normalmente pues son en el caso de chikungunya hay genes antiinflamatorios no esteroideos para que para el asunto de los dolores verdad y por ejemplo acetaminofén y estas cosas en el caso de dengue también pues para disminuir lo que son los síntomas y los dolores ¿cuál es la otra pregunta? Sí es que usted dijo que podían aparecer casos en que una persona presentara al mismo tiempo las dos enfermedades entonces como es el mismo vector yo quería saber si un mismo zancudo puede transmitir los dos virus al mismo tiempo no necesariamente ha sido demostrado en el campo como tal como que esté ocurriendo pero si hay estudios experimentales donde se infectan a los mosquitos con los dos virus y los mosquitos logran infectarse los dos y logran transmitir los dos al mismo tiempo bueno muchísimas gracias a la doctora Troña continuaríamos entonces con la doctora Trejos que nos va a decir cuál es el estado de situación de las enfermedades en Costa Rica con la doctora ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok Bueno yo voy a repetir algunas cositas de las que dijo Adriana esas las voy a pasar rápidamente en general las enfermedades vectoriales han ido cobrando en los últimos años mucha importancia de hecho este año la Organización Mundial de la Salud el Día de la Salud que se celebra siempre el 7 de abril lo dedicó precisamente a las enfermedades vectoriales y el afiche que se sacó para ese día fue precisamente ese que ven en pantalla que dice pequeñas picaduras grandes amenazas protégete y protege tu entorno de vectores que transmiten enfermedades entonces bueno nos solicitaron para esta sesión hablar qué podemos hacer ante el dengue y la chikungunya sin embargo este dentro de la presentación yo iba a tocar también un poco del cuadro clínico que lo voy a pasar muy rápidamente porque ya la doctora Adriana lo tocó cuál es la tendencia la incidencia y la distribución de estas dos enfermedades cuáles son las acciones que ha desarrollado el Ministerio de Salud y por último cómo los ciudadanos pueden actuar para disminuir la incidencia de estas enfermedades entonces muy rápidamente lo que ya les explicaron el dengue es una enfermedad viral que en la mayoría de los casos es un da un cuadro agudo que pasa y no deja ninguna secuela algunos de esos casos pueden presentar signos de alarma y estos casos que presentan signos de alarma pueden evolucionar hacia un dengue grave y la mortalidad ronda en el dengue dependiendo del país de la infraestructura de servicios entre el 1 y el 2% de los casos en el caso de la fiebre chikungunya ya lo explicó también Adriana el nombre deriva de una palabra de origen maconde que básicamente significa el que se encorva o se retuerce debido a los dolores sobre todo al dolor y la inflamación de las articulaciones hay otras formas de transmisión que son menos frecuentes se habla de que hay transmisión inútero es una transmisión vertical de madre al feto durante el embarazo aunque realmente reportados en la literatura son como tres casos únicamente y en este caso pueden producir aborto durante el primer trimestre y lo que sí es más frecuente es la transmisión intraparto cuando el bebé a la hora de atravesar el canal del parto o que es sacado del útero a través de una cesárea entra en contacto con la sangre de la madre que en ese momento está con un cuadro agudo de chikungunya entonces ese contacto con la sangre infectada infecta puede infectar al bebé y ahí puede desarrollar formas severas y están las formas de transmisión accidental o puede ser un pinchazo de aguja la exposición al manejo en el laboratorio y algo importante es que no se ha evidenciado todavía la transmisión del virus a través de la leche materna esto ha permitido identificar grupos de riesgo como bien lo explicó Adriana todos en América somos susceptibles porque el virus no había circulado en el continente pero hay grupos de mayor riesgo a desarrollar enfermedad grave como son los neonatos como son los ancianos y las personas con comorbilidades bueno ya dijimos que hay bajo riesgo del feto durante el embarazo y se ha calculado en los países que han tenido brotes que el 50% de los neonatos que nacen estando su madre con un cuadro agudo adquieren la infección la enfermedad del chikungunya al diferente a diferencia del dengue puede presentar presentarse en tres fases una fase aguda una fase subaguda que puede durar hasta tres meses y una fase crónica que puede durar de dos y medio hasta tres años no sé si lo logran a ver pero estos son algunos ejemplos de República Dominicana donde por ejemplo el brote es uno de los de los signos y síntomas que presenta el paciente con una característica de que hay brote en la palma de las manos que son muy pocas las enfermedades que provocan este tipo de brote el proceso de poliartritis y de penosinovitis en las articulaciones es muy importante es incapacitante la persona no logra deambular adecuadamente con la afectación de las manos no logra tomar bien en los objetos porque no aguanta por el dolor y pueden haber otros síntomas como la conjuntivitis pueden haber síntomas gastrointestinales pero los principales es la fiebre el rash y la altralgia con artritis o sea no es solo dolor de la articulación sino que hay una inflamación franca de las articulaciones en las fases subagudas o crónicas lo que se observa es que el paciente continúa con un cuadro de fatiga con dolor el dolor articular incapacitante y la tenosinovitis y en los casos crónicos se puede llegar a producir inclusive una artritis degenerativa que ya quedaría de por vida el paciente con una artritis degenerativa causando rigidez y deformación de las articulaciones como es el caso este de este que está en esta fotografía las formas graves son gracias a Dios muy pocas pueden ser neurológicas pueden ser renales pueden ser por afectación hepática pueden ser cardiovasculares y algo importante es que en niños se ve una un cuadro que se llama dermatitis bulosa sobre todo cuando a este niño se le se le suministra en lugar de acetaminofén que es lo que está recomendado un AINES porque entonces da una reacción en el niño y esto puede provocar mucho problema en el niño por eso en menores de 12 años no se aconseja el uso de AINES esto lo voy a pasar ya lo vimos con Adriana son las diferencias entre chikungunya y dengue y vamos a entrar entonces a cual ha sido la distribución de estas enfermedades en el país como bien dijo Adriana el dengue se reintrodujo el virus de dengue en 1993 en el país desde ese año hasta la fecha hemos tenido un total de 319.919 casos de esos 1.167 han sido casos de dengue grave que han requerido hospitalización estar en una unidad de cuidados intensivos etcétera y hemos tenido en todo este periodo 23 fallecimientos el dengue tiene un comportamiento estacional muy claro cuando empiezan la época de lluvias es cuando empieza a incrementarse a expensas de un incremento de la población de vectores pero además tiene un comportamiento con cierta ciclicidad cada 2 3 años se presenta un pico epidémico importante el año pasado todos recuerdan el pico epidémico que tuvimos en el país que fue bastante grande y que no fue una situación solo de Costa Rica es el primer año que a nivel de Latinoamérica se contabilizaron más de 2 millones de casos de dengue casos de dengue tenemos prácticamente en todo el país en este mapita que está aquí podemos ver con rojo y con color naranja los cantones que este año hasta la semana 31 han presentado el mayor número de casos y con respecto a los serotipos circulantes este año están circulando los 3 serotipos algunas regiones como la Huetar Norte que este año ha tenido un brotecito focalizado en Pital y en Aguasarcas lo que está circulando ahí es solo dengue 1 pero hay otras regiones como la región Brunca donde están circulando el 1 y el 3 la Central Sur el 1 y el 2 lo mismo que la Chorotega y la región Huetar Caribe Central Norte y Pacífico Central están circulando el dengue 1 el dengue 2 y el dengue 3 este es el corredor endémico de este año este año si lo comparamos con el año pasado o años anteriores vemos que la actividad del dengue ha sido mucho menor puede ser por efecto de esa ciclicidad que tienen los picos del dengue al haber tenido el año pasado una epidemia tan grande hay un agotamiento de susceptibles y entonces este año es mucho menor y aunado a esto a raíz precisamente de esa epidemia el año pasado se empezó a trabajar muy fuertemente con un apoyo directamente desde el consejo de gobierno en donde todas las instituciones estuvieron trabajando fuertemente este año en enero no más empezando el año se volvió a convocar a todos el sector el sector público se les pidió planes de trabajo en cada una de las instituciones y una proyección hacia la comunidad para poder abarcar y tener un mejor manejo del vector entonces esas dos cosas pueden estar influyendo en que este año la cantidad de casos no sea no haya salido del canal endémico bueno con chikungunya lo voy a pasar ya esto lo explicó Adriana como el virus de chikungunya estaba focalizado básicamente en África la India el mar índico y lo que teníamos hasta el 2011 eran casos importados a excepción de los brotes que se dieron en Italia y Francia pero ya para el 2014 el virus migra a las islas del Caribe todas las islas del arco del Caribe han sido han sido afectadas y dentro de estas la española que es República Dominicana y Haití ha sido la que más casos nos ha generado generalidades sobre el chikungunya ya esto también lo planteó Adriana entre el 3 y el 28 por ciento de las infecciones son asintomáticas las tasas de ataque oscilan entre un 38 y un 63 por ciento en los diferentes estudios que hay que quiere decir eso que cuando el virus entra a una comunidad de cada 100 personas de 38 a 68 personas van a adquirir la infección los casos clínicos y los casos asintomáticos contribuyen en la diseminación de la enfermedad bueno la detección en el Caribe el primer reporte fue en diciembre del 2013 y Adriana les dio algunas cifras de por donde vamos en un lapso de tiempo bastante corto se afectan todos los grupos de edad y se afectan por igual ambos sexos y algo que ya también planteó Adriana es que podemos tener co-infección tanto de dengue como chikungunya como podemos tener brotes de ambas enfermedades al mismo tiempo que es lo que está pasando en este momento en República Dominicana esto hace que sea más complejo el manejo y este demanda una tensión mayor esto me lo me lo voy a brincar algo que tenemos que tener muy claro que también ya lo plantearon no existe un tratamiento específico es un tratamiento de mantenimiento únicamente aliviar la inflamación y el dolor en el caso de la chikungunya en el caso del dengue igual no existe un tratamiento específico y tampoco en este momento disponemos de vacuna para ninguna de las dos enfermedades entonces las actividades para poder mitigar al máximo el ingreso del virus al país es trabajar precisamente en el manejo integral de los vectores hay muchos determinantes que influyen en la propagación de los vectores y de ese contacto vector patógeno y ser humano hay determinantes de tipo socioeconómico están claramente identificadas en las variadas más deprimidas socioeconómicamente normalmente no cuentan con infraestructura sanitaria a veces no tienen abastecimiento continuo de agua eso los obliga a almacenar agua tienden a acumular muchos depósitos que pueden convertirse en criaderos entonces el determinante socioeconómico juega un papel muy importante hay determinantes culturales que en este país los hemos visto les decía que por ejemplo cuando no hay un abastecimiento continuo de agua la gente tiende a almacenar agua pero eso queda como interiorizado en las personas entonces hemos visto comunidades por ejemplo en donde se ha solucionado el problema de abastecimiento de agua y aún así la gente sigue almacenando agua y desgraciadamente sigue almacenando agua sin tener el cuidado de tapar los depósitos de mantenerlos de una manera adecuada lavarlos con cierta periodicidad de modo que no sirvan de criadero para el aire hay factores de tipo ambiental que también juegan un papel muy importante las lluvias el incremento de la temperatura favorecen y aceleran inclusive el ciclo de los vectores entonces vectores que ocupaban antes 21 días para hacer todo su ciclo de reproducción han acortado en 15 días una cuestión así entonces eso favorece que haya mucho mayor mayor cantidad de vector y el cambio climático definitivamente es uno de los factores que ya está viéndose la evidencia del efecto del cambio climático en este momento que estamos con el fenómeno del niño está bien identificado como el fenómeno del niño hace que en ciertas partes del país se incremente el dengue hay determinantes que dependen de la biología y de la bionomía del vector y lógicamente hay un grupo determinante muy importante que se refiere a los servicios de salud de protección y mejoramiento del hábitat humano con esa panorámica del vector yo les presento este mapita todo rojo de Costa Rica ¿por qué todo rojo? porque el vector lo encontramos absolutamente en todo el país si bien es cierto Aedes aegypti es el que se ha identificado como el principal vector del dengue y aparentemente igual con el chikungunya algo que hemos venido evidenciando es que Aedes albopictus ha ido dispersándose a más zonas en el país y lo otro que es importante es que ha dejado un poco su hábitat silvestre para ocupar hábitat más domiciliarios entonces en encuestas entomológicas que realizamos encontramos en los mismos depósitos que hay criaderos de Aedes aegypti encontramos también criaderos de Aedes albopictus en varias partes del país y no sabemos qué efecto va a tener eso a futuro en este momento se dice que no es un buen transmisor que no está jugando un papel importante pero a futuro no sabemos qué puede pasar con eso ¿cuáles son esos depósitos que son el dolor de cabeza de todos los días? son los mismos en todo el país cambia tal vez la posición en un lugar el primer lugar lo tienen las llantas en otro lugar no son las llantas sino son los tanques de almacenamiento de agua pero indistintamente la parte del país donde estemos son los mismos son llantas son baldes son tanques de almacenamiento de agua son bebederos de animales son plásticos negros que utilizan para tapar materiales son tarros que tiran en los patios de las casas en los lotes baldíos las canoas sobre todo en áreas donde tienen árboles cerca porque las hojas de los árboles taponean la canoa y entonces eso se convierte en un excelente criadero y los platos de las macetas a pesar de que se ha insistido mucho sigue la gente utilizando platos en la maceta entonces riega la matita que tiene en la maceta el agua discurre se acumula en el plato va filtradita por la misma tierra y entonces ese es un lugar de los favoritos para el Aedes a Yeti estos son ejemplos de cosas que como Adriana les decía encontramos todos los días en las comunidades a pesar de que tenemos más de 20 años de estar insistiendo en que esos son los principales criaderos y es con los que hay que trabajar y en los últimos años un criadero que nos ha dado mucho problema son los depósitos de autos con el MOP estamos trabajando tratando de hacer un convenio con ellos para ver de qué manera ellos le dan mantenimiento a esos depósitos porque los que son de depósitos de carros que vienen importados que vienen en buena condición no nos generan tanto problema pero los depósitos que son carros chocados o carros que por alguna orden judicial los recogen generalmente si son carros que están dañados que están sin ventanas que el pecho no existe entonces cada vez que llueve eso se llena de agua y son excelentes excelentes criaderos para que tengan una idea estos son los resultados promedio de las últimas encuestas entomológicas que se hicieron recién la semana 28 29 y ustedes ven como los índices de vivienda en muchos de los lugares permanecen todavía altos vean la región Chorotega en Habanugares anteriormente manejábamos que teníamos que estar en las comunidades con índices por debajo de 5 ya vimos que eso no es cierto algunos países ya han adoptado 0 de índice de infestación lo cual es muy difícil nosotros estamos ahora menos de 3 pero aún así son lugares como Sarapiquí como Upala como Cañas vean que tienen índices elevados con base en esta información de las encuestas entomológicas con base en el histórico de los casos de dengue que se han dado en el país hemos hecho una estratificación de los de los cantones a nivel a nivel nacional y hemos catalogado cuáles son cantones de muy alta prioridad y cantones de alta prioridad sin que esto signifique que en el resto de cantones del país no se trabaje si se trabaja pero se focaliza mayor esfuerzo y mayores recursos para estos cantones de muy alta prioridad entonces podemos ver aquí como los cantones de la Huetar Caribe de la provincia de Limón prácticamente están todos están algunos cantones de Guanacaste algunos cantones de la región Brunca como Corredores Buenos Aires está de la Central Norte Sarapiquí a La Juela en la Pacífico Central el área peninsular de Punta Arenas está como de muy alta lo mismo que Barranca Garavito Aguirre Parrita Orotina y aquí en San José La Carpe y bueno a este lado están los de alta prioridad que también pueden ver que hay cantones tanto de de las regiones centrales como del resto de las regiones del país ¿Qué ha hecho el Ministerio con respecto a estas dos enfermedades y para tratar de que el impacto que tenga en la salud de la población sea el menor posible? Bueno desde hace muchos años venimos trabajando lo que es la estrategia de gestión integrada del dengue que este año le hemos cambiado y ya no hablamos de estrategia de gestión integrada del dengue sino de estrategia de gestión integrada de las enfermedades vectoriales porque cada vez se nos amplía más esta estrategia tiene varios componentes tiene un componente de vigilancia epidemiológica un componente de manejo integrado de vector un componente de manejo de ambiente uno de atención a las personas uno de laboratorio sobre todo de vigilancia con base en laboratorio y uno de comunicación y participación social esta estrategia plantea además la posibilidad de establecer planes de contingencia si se presenta alguna situación de epidemia importante como fue el año pasado que estuvimos trabajando con planes de contingencia a nivel nacional y en cada uno de los niveles locales con respecto al chikungunya que hemos estado haciendo bueno el primer cambio que hicimos como país iniciando este año fue precisamente cambiar el grupo técnico nacional de dengue pasó a ser el grupo técnico nacional de enfermedades vectoriales para abarcar también el manejo de la chikungunya solicitamos capacitación en esto la doctora Anabel Alfaro que fue funcionaria de la caja costarricense por muchos años y es parte del grupo técnico internacional de OPS había recibido una capacitación con el grupo de franceses que más ha trabajado el tema de chikungunya ellos estuvieron en Nicaragua por más de una semana y entonces ella vino y nos brindó capacitación inicialmente al grupo técnico nacional para empezar a bajar la misma lo otro que hicimos fue elaborar un protocolo para la vigilancia y la atención de la chikungunya así como dentro de la caja costarricense del seguro social específicamente las guías de atención además hemos estado trabajando en la elaboración de lineamientos y guías específicas dirigidas a centros de trabajo centros de estudio centros recreativos municipalidades con indicaciones y con una con una guía digamos de evaluación en cada uno de estos establecimientos muy sencilla para que la gente a la que se le va a capacitar con las mismas pueda estar haciendo revisión de esos lugares y manteniendo los lugares libres de depósitos que puedan convertirse en Aedes la otra cosa que hicimos es una articulación del sector salud a través de un grupo de gestión de riesgo integrando caja acueductos el ministerio de salud el inciensa todas las instituciones que conforman el sector salud la idea de fortalecer este grupo del sector salud es que si se nos presenta una ya una transmisión local de chikungunya por las las dimensiones que tiende a tener esta esta enfermedad implicaría probablemente una declaratoria de emergencia y entonces eso este grupo de gestión de riesgo del sector salud comandado por el ministerio iría a la comisión nacional de emergencia a plantear y solicitar la declaratoria de emergencia en este momento lo que estamos planteando es ir a solicitar una declaratoria de alerta verde ¿por qué? porque el riesgo está la amenaza está y eso permite alertar todas las instituciones no solo de las del sector salud sino fuera del sector salud para que empiecen a trabajar en el tema bueno lo otro que como país hicimos fue el desarrollo de las capacidades diagnósticas en el país no contábamos con la capacidad diagnóstica para chikungunya ya la habíamos solicitado desde enero se había solicitado la organización panamericana de la salud pero CDC tenía algunos problemas con los primer y las sondas y entonces hasta que no tuviera suficiente material para brindar la capacitación y darla a los países entonces no se había hecho pero en junio la primera semana de junio de este año ya se hizo el taller de capacitación el taller lo realizaron en el Instituto Gorgas de Panamá ahí acudieron todos los países y entonces en este momento ya tenemos implementado a nivel nacional el diagnóstico tanto molecular con PCR en tiempo real como el diagnóstico serológico para la chikungunya lo otro que se ha hecho en esta fase preparatoria es la convocatoria del grupo de comunicación de riesgo este es un grupo interinstitucional que trabaja digamos en el amparo de reglamento sanitario internacional este grupo entonces se le se le capacitó primero sobre que era el chikungunya la forma de transmisión todo lo referente a esto y entonces con base en eso ya ellos empezaron a a elaborar material empezamos con material para viajeros porque precisamente el mayor riesgo es la introducción de casos importados en este momento entonces es un material para viajeros que va tanto para la gente que ingresa al país que proviene de áreas donde hay en este momento transmisión de chikungunya como gente del país que va a viajar a esas a esas zonas también se han hecho afiches se han hecho dirigidos a diferentes poblaciones se están trabajando cintillos para las pantallas eléctricas banners para los aeropuertos para las pantallas también y se ha hecho un trabajo con prensa tanto escrita como radial y televisiva de modo que semana a semana estamos haciendo conferencias de prensa para mantener informada a la población el otro componente que hemos estado desarrollando es el componente de capacitación dirigido a diversos públicos hemos aprovechado espacios entonces hemos hecho capacitaciones en el colegio de médicos en la UCIMED en expovida hace como dos fines de semana también hicimos una y así hemos estado trabajando para público en general por otro lado dentro del grupo nacional está la gente de la caja costarricense entonces a ellos se les encargó lo que era la capacitación que ellos coordinaran la capacitación que iba dirigida a personal de salud entonces se programaron ocho capacitaciones virtuales y ya se hizo una presencial dirigidas a diversos públicos a pediatras a ginecobstetras a médicos generales esta semana que viene va la parte de laboratorio luego viene la parte de manejo de vectores de modo de ir abarcando todos los temas y a través de virtuales para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible lo otro que se hizo por parte del ministerio fue coordinar con el cco de la caja que es el centro de operaciones para situaciones de emergencias sanitarias que tiene la caja con el fin de que ellos vayan ya trabajando la preparación que tienen que hacer en los servicios de salud ante un posible brote como ustedes oyeron las cifras que les dio Adriana República Dominicana en un lapso de seis meses ha tenido trescientos mil casos nosotros el año pasado con cincuenta mil casos nos estábamos ahogando con dengue no dejamos de tener dengue en menos cantidad pero tenemos dengue si a eso se nos suma un brote de chikungunya la capacidad de los servicios se va a ver definitivamente afectado entonces eso lo tiene que prever de una vez la institución tiene que ver cómo se reorientan los servicios a qué se le da prioridad cómo se va a hacer la atención de estos pacientes chikungunya es de atención ambulatoria en noventa por ciento de los casos no requiere ir a hospitalización pero esos servicios ambulatorios se van a ver grandemente afectados y lo otro que hemos hecho con la caja costarricense es coordinar para establecer mecanismos con conformación sobre todo de comités o de los grupos de mantenimiento de los servicios de salud para garantizar que los establecimientos estén libres de criaderos uno de los problemas serios que tuvo República Dominicana es que no previó eso estaban los servicios de salud los hospitales en general con una cantidad enorme de criaderos y le llegó una gran población de personas enfermas con su virus circulando en sangre y los mosquitos hicieron fiesta entonces aparte de que tenían que atender una gran población tuvieron una gran cantidad de personal de salud de los hospitales afectados por chikungunya entonces eso todavía les generó mayor problema a nivel de los servicios y no queremos que eso nos suceda a nosotros bueno lo otro que hemos estado trabajando es el trabajo con otras instituciones del sector y de fuera del sector con organizaciones comunales y con la comunidad ahorita vamos a empezar un trabajo fuerte con las municipalidades viendo que estén implementando los planes de gestión de residuos que trabajen en la limpieza de lotes baldíos en la recolección de basura no tradicional y en el mantenimiento y limpieza de fuentes y piletas que hay en diversos parques públicos básicamente eso es lo que yo les traía nada más que se me olvidó me lo brinqué porque no lo puse en la diapositiva cuál es la situación de chikungunya en este momento en el país hasta la fecha nosotros de más o menos mayo ayer que es el último dato que tenía hemos captado 13 casos de chikungunya esos 13 casos todos son importados de esos 13 casos se lograron captar en los primeros 5 días 5 casos y entonces se hizo confirmación por PCR el resto de casos el examen que se les se les realizó fue de serología porque ya tenían más de 6 días de evolución todos son importados 12 de República Dominicana y uno de Haití y de esos 13 casos tenemos 2 casos que están en fase subaguda el que proviene de Haití que ese señor está en este momento en control en reumatología y este otro casito de limón que también se captó como en el día 50 pero esa es la situación hemos estado buscando de las muestras que se toman para dengue las que salen negativas las procesamos para chikungunya para ver si logramos detectar casos no importados sino ya casos de transmisión a nivel local no hemos detectado todavía ninguno y bueno y existe el antecedente de una turista francesa que estuvo en el país por un espacio más o menos de 10 días y que cuando regresó a Francia ella consultó y le diagnosticaron que lo que tenía era chikungunya nosotros lo aceptamos como que la turista se había infectado porque coincidía con los periodos de incubación promedio si ya nos vamos a los periodos extremos no pudo haberse infectado antes o después de haber salido de aquí sin embargo como les digo no hemos encontrado circulación del virus a nivel nacional ante cualquier caso que nos nos reporten como sospechoso inmediatamente se hace una acción fuerte de bloqueo de inspección casa por casa en esa comunidad defumigación detrás del tratamiento focal y eliminación de criaderos y hasta la fecha como les digo no hemos detectado sin embargo si bien es cierto eso es una función digamos es una actividad que es efectiva no es algo que sea totalmente sostenible en este momento lo podemos hacer y podemos disparar todas las baterías porque son pocos casos sospechosos los que tenemos pero si pasamos de tener 30 casos notificados a tener 500 mil o más casos ya eso complica mucho y por eso es que es tan importante la participación de cada una de las personas en este país o sea tenemos que asumir la responsabilidad todos tenemos que trabajar en la eliminación de cualquier depósito que nos pueda servir como criaderos para los los Aedes porque la única manera de que esto sea sostenible y que realmente logremos paliar o mitigar el ingreso del virus que yo estoy segura de que va a entrar así como han entrado esos 13 casos va a entrar alguno que se nos escape que no nos dimos cuenta que no se pudo hacer la actividad de bloqueo y empieza la transmisión a nivel nacional muy bien muchas gracias si tienen alguna pregunta muchas gracias mucho gusto bueno queremos entonces agradecer como pudimos ver por la exposición de las dos compañeras doctoras hay dos virus uno bien establecido en Costa Rica que es el virus del dengue que fue introducido en 1993 y que ha causado más de 300 mil casos hasta el momento pero que el ministerio de salud y sus equipos de trabajo continúan combatiendo y un virus diferente que no es otro tipo de dengue sino que es de la familia toga viride que existe la posibilidad de que entre a Costa Rica y en ese caso podrían ocurrir brotes epidémicos sin embargo hasta el momento las medidas tomadas por el ministerio como medidas de control han sido suficientemente eficientes para identificar los casos introducidos bloquearlos oportunamente y evitar la transmisión entonces esa es la situación en este momento y nuevamente les agradecemos la participación en este foro muchas gracias gracias